El llamado del Cardenal Oscar Andrés Rodríguez sobre el respeto a los derechos humanos de los migrantes extranjeros está en sintonía con la celebración de este día, recordando que tenemos que proteger la vida y dignidad de quienes han decidido salir de su tierra en busca de mejores derroteros. María Salgado, secretaria ejecutiva del Foro Nacional para las Migraciones en Honduras, FONAMI, hizo un llamado a la conciencia de quienes vulneran los derechos de los migrantes y evisora una nueva crisis ya que el proceso de amnistía fue una medida temporal y no se sabe si esta se extenderá. Y hay que ver qué situación se da otra vez con las personas que están transitando o que ya vienen en camino hacia Honduras, qué nueva medida se va a tomar o qué otras alternativas o si se les va a seguir cobrando la multa para poder ingresar al país. César Ramos, integrante de la Acción Social Menonita, que atiende a los migrantes en la zona norte del país, pide a las autoridades y a la sociedad en general que se respeten los derechos de estos hermanos. Tienen todos los derechos humanos que corresponden a cualquier ciudadano y ciudadana. El hecho de estar en una situación de migración irregular no significa que ellos pierdan sus derechos. Siempre son portadores de derechos y en ese sentido pues un llamado a las autoridades de Honduras. En las últimas horas se anunció la muerte de un migrante venezolano en el punto fronterizo entre Honduras y Guatemala. La triste realidad que son testigos quienes van en camino hacia Estados Unidos en esta ruta migratoria. Desde su yapa medios y notifide le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Carlos Murillo les informó Eddie Romero.